FIGUEROA Es increíble como solito Borguelo, otra vez como protagonista de las llegadas claras de Godoy Cruz Increíble lo marque Malconi Ubers FIGUEROA en el centro para Borguelo, offside de Caruso Levanta la bandera, el asistente que ha tenido mucho trabajo en esta tarde, Diego Romero Enojado está el técnico de Godoy Cruz Bueno, no hace falta que contemos nada, muy adelantado Caruso, perfecto Romero Es un hecho que la gente pensaba que el partido iba a arrancar ahora Sí, evidentemente sí, hubo una confusión por el tema del cambio de horario, se perdieron un tiempo Pelata fuerte para que se refuerce en el ataque Fabián y también la espera Diego Torres Fabián Ibañez, el arquero de Godoy Cruz fenomenal, evitó el gol leproso a los dos del segundo tiempo Apareció la referencia en el área que estábamos pidiendo en Fabián Ibañezca el delantero Caruso Schiavi le ganó Llegó Zurdo Grassini Piensa, elimina a Olmedo, pasa con Esferdutti, tocó para Banzioni solo Llega Banzioni acomodándose, va a rematar con la derecha Banzioni, Fabián Ibañez, Esferdutti No se tuvo fe Banzioni Y después Fabián no pudo acomodarse Yo quiero ver la remera de Fabián, que la tiene fuera del pantalón y en algún momento le vi medio torso A ver, sigámoslo, Banzioni el remate Ahí está Fabián Ibañez Es Franco el que lo está tomando, le cruza el brazo por detrás No lo deja girar Centro, central, que quiere marcar a Neubels Probar con Sina, Bernardo otra vez en Sina La trae es para Aguirre, planifica el centro, buscándolo a Rojas en la espalda de Esferdutti Va Rojas, centro para buscar a Chigali Rojas, Perata, salvó el gol del Somba Es el final En Mendoza Godoy Cruz 0, Neubels 0 El mejor, el arquero de Neubels Sebastián Perata, designó dos puntos La lepra que lo aleja del puntero Cristian, con el empate se les escapó mucho ahora a San Lorenzo Sí, sí, la verdad que con los referis estos, más mitad que haría ¿Qué pasó en la última jugada? Fue muy dudoso El FAO No pudimos convertir, no tuvimos efectivo Y bueno, pero todos los puntos hicieron para nosotros Lo que más fastidia de la situación es que tengo toda la sensación Que si nos decidíamos a ganar el partido, el partido lo podríamos haber ganado